A la tercera bala vencida dice el refrán, sin duda este tercer encuentro puede decidir las cosas en gran medida a estas alturas del campeonato. Es el tercer encuentro del torneo dentro de este grupo, esperemos ver cuando menos un partido interesante, dale Manolo. Paco Alastegas es el quinto estadio del mundo en términos de capacidad y además es el único que ha albergado la final de dos mundiales. Y además uno de los más bulliciosos como podemos ver ahora mismo. Es que no para, y si hablamos de Cavani es un jugador, un jugadorazo, que cuando pisa al área es un peligro constante por su capacidad para rematar de cabeza. Guardado con la pelota. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo. ¡Enreda! Los Andos Quiere batir al portero La Junta La Junta Han tocado y tocado el balón, pero han secado los servidos. Guardado con la pelota. ¡Golín! 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 Guardado con la pelota Entra en zona peligrosa Muslera Cebolla Rodríguez González Pereira El pase era peligroso Pero no ha fallado la hora de acertar Guardado con la pelota La Jun Pereira Más interceptado en el centro del campo Dos altos Vela Ocasión clara para lanzar Espectacular despeje Paco En la misma línea Manolo más cerca Y perfora las vallas El portero le deja una muy grande a ese hombre Corrido Corrido Pereira Pereira Guardado Corrido El portero consigue el valor El portero le va a dar un minutito A uno de los dos equipos Sin duda le va a parecer poco a Manolo Y eso centrar con la defensa termina Haciendo sobre la posesión Lo que da más por jugar de esta primera parte De momento La segunda parte de este encuentro acaba de comenzar Las cosas al parecer ir aclarándose Manolo Sánchez Sánchez Tocan el balón Sin que el rival pueda hacer nada Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro Ahí vemos la excelente intervención del guardameta El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota Los santos Los santos Govín ¡Viva el público! Que recuerde que el pueblo es soberano El pueblo toma la palabra Sale Fuera de banda En prueba Dos santos Vela Prueba Fortuna Con reflejo Comunizado el gol Esta parada mantiene el empate Y deja el partido abierto para los dos Carlos Vela Pase a pase Va progresando Ahí se va a dar Eso fue Gol, 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 gol Gol de México Nada hacía presenciar Que este partido era tan tan desequilibrado Sobre el Cefe, Paco Parece mentira que les haya costado tanto Marcar Manolo con la de ocasiones que han tenido Pero al final han acertado Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico El balón se pierde por el lateral Sánchez Ese balón suelto cambia de dominador El cáncer Pero despeja sin mucha seguridad Vela Jodín quiere esa pelota y pelea Bedeira Señores, esto es Samba Sánchez Rayun Atención a ese libre directo Es la posición perfecta para un especialista Los mexicanos se dirigen a Arabia para defender el córner Los mexicanos se dirigen a Arabia para defender el córner El tapaco La repetición Este es el gol Teresado El taza Pereira Lodeiro Eso Libre directo Ese ataque podría haber sido peligroso Cebolla Rodríguez Se reincorporá con fuerzas renovadas en el terreno de juego Me alegro por él, Rui Madre mía, en el banquillo se han llevado un susto de los buenos, Manolo, pero ya Se ve encara más descendidas El balón acaba en las manos del portero Parece que va a haber cambios del equipo visitante y el parejero está esperando a que se detenga el juego para que se produzca Suena el silbato del parejero Podría sacar la tarjeta No quieren dejar pasar el cuero Lodeiro Lodeiro Ahí recibe el apoyo Directo a la área Va a ser libre directo desde una posición muy buena El árbitro lo saciona con tarjeta amarilla Estamos en el 82 de partido, por tanto nos quedan 8 Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo Y es que saben que es un momento clave del partido Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol, que cambie el resultado Cebolla Rodríguez Seguro que eso no es lo que quería hacer, pero lo ha enviado directamente fuera Dos Santos Se da saque de banda Sacan de banda rápido Sin perder un instante, Manolo Muy bien, ha conseguido despejar Ha pitado falta No sé, desde aquí no me ha parecido nada Va con efecto Intentaron meter un par Penalti Vaya emoción que vamos a vivir Atención que esto aún no ha acabado Pito penalti Suerte tiene de seguir en el campo Qué tensión Parecía Paco que ya tenían el partido en el bolsillo Y ahora este penalti lo cambia todo Emociona hasta el último suspiro Goal, 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 goal Ha marcado el penalti Ha marcado el penalti Evesel Bueno, pues ha cumplido al menos con su bebé Bueno, bueno, como dicen, hay que meterlos Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Mírenlo ustedes si quieren 1-1 para cada equipo Finaliza el partido Y el 1-1 ya es el resultado definitivo Un resultado igualado a pesar De que uno de los dos equipos ha dominado en el juego Han tenido la posición del balón De eso no cabe duda Pero no lo han aprovechado para generar peligro